Es un hecho sin duda histórico porque no se ha producido en ninguna otra ocasión la liberación de una autopista, más que el año pasado ya se liberó un tramo en la P1 entre Burgos y en esta ocasión al 31 de diciembre tal y como nos comprometimos se libera definitivamente el peaje tanto de la P7 entre Alicante y Tarragona como esta de la P4. Son 48 años, creo recordar, de peajes, para mucha gente lo ha conocido así siempre 26 años de prórrogas por encima de los 22 de concesión inicial tiempo calculado para amortizar la inversión y obtener el beneficio correspondiente sin embargo tuvo 26 años más de prórrogas y en este caso se pone punto final esa historia de peaje con el consiguiente ahorro para los usuarios. Tenemos que aclarar que la concesión terminaba por fin ya el 31 de diciembre del 2019 y todos los gobiernos que hemos tenido, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular han dicho y dijeron que esa concesión se acababa y se acababa, que el peaje era una realidad que ya no existía a 31 de diciembre del 2019 y lo que podemos estar los gaditanos y gaditanas de la provincia de Cádiz y todos los que nos visitan pues contentos por esa autovía que vamos a tener que nos va a ser autopista de peaje. No es una noticia largamente esperada y deseada por todos, no solamente como alcaldesa los 20 años que fui sino como diputada hemos peleado mucho para que no hubiera una nueva concesión porque esta fecha era una fecha de caducidad que tenía que llegar y el único interrogante era si había una nueva concesión o si había prórroga no cabía tendría que ser una nueva concesión. Por eso en los últimos años ha habido mucho debate sobre esta fecha y la verdad es que se acabó la concesión, se acabó el peaje, el pago del peaje. Yo recuerdo los años de gobierno de Rajoy en donde tanto la ministra Ana Pastor como Íñigo de la Serna vinieron a esta provincia a decir que no había más peaje, que el día 31 de diciembre del 2019 se acababa el peaje y se acababa, no había más peaje.